Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en nuestro canal La Matemática es Fácil con el día 23 día 23 de nuestro curso de Espacios de Hilbert hoy vamos a tocar un par de secciones del libro de Berberian la primera, el autor dice que es altamente omisible o sea que se puede obviar esa sección, es esta sección que está acá él la hace para completación de un pre-Hilbert, pero yo voy a describir de repente hago un video de un gran teorema de la matemática haciendo la prueba de cómo va esto en detalle voy a describir lo que es la completación de un espacio métrico cualquiera el proceso, como ustedes recordarán, es un proceso que se inicia estos procesos de completación con la idea brillante de Dede King de completar los racionales a los reales mediante una idea para mí una genialidad que es la idea de cortadura de Dede King claro, la idea de cortadura no es una idea que se extienda a otros espacios que no tengan noción de orden es muy importante la idea de orden para poder hacer ese proceso que Dede King logra para completar los números reales cantor, que era su amigo, e idea otro proceso mediante sucesiones de Cochis que es altamente abstracto y que se puede llevar a distintos contextos entre ellos estos contextos de espacios de pre-Hilbert o espacios de Hilbert entonces vamos a recordar que yo tengo un espacio métrico que no necesariamente es completo entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? se quiere conseguir otro espacio de forma que el espacio E mediante la inmersión sea un subconjunto de E' es decir, E está contenido en E', este es completo esta aplicación es la inmersión y de X igual a X y como subespacio las métricas coinciden la métrica D y D', es decir distancia entre X, Y es igual a la distancia prima entre X, Y para todo par X, Y perteneciente a E y por último, esta idea de completación pide que si yo clausuro si yo clausuro el espacio o el subespacio E obtengo todo el subespacio E' es decir E es denso es denso en E' entonces, bueno, si uno piensa como geométricamente uno lo que está haciendo es agregando los puntos que le faltan a E para ser completo con este espacio E' es la idea es la idea de esta completación entonces, el proceso de Cantor lo voy a describir Cantor introduce una relación de equivalencia primero recordemos que XN es de Cochi si, solo si la distancia que hay de XN a XM tiende a 0 cuando N y M tiende a infinito en particular cualquier sucesión de la forma XN igual a A A punto fijo del espacio E es automáticamente de Cochi es de Cochi por ejemplo un ejemplo que es importante en lo que estamos haciendo porque esto va a indicar que los puntos de E van a ser de clases de equivalencia entonces uno define una relación de equivalencia en el conjunto o sea vamos a llamarlo E' bueno voy a llamarlo E' E' no porque E' todavía todavía no estamos en el conjunto que queremos voy a llamarlo E' como le iba a poner o sea E' todas las las sucesiones de Cochi entonces es un conjunto bastante grande ¿no? o sea yo tomo todas las sucesiones de Cochi en el espacio Hilda igual a todas las X sub N donde N pertenece a N y X N de Cochi y define una relación de equivalencia aquí y la relación es que dos sucesiones son equivalentes X N es equivalente a Y sub N si solo si el límite cuando N tiende a infinito de las distancias que hay entre X N y Y sub N es igual a cero bueno bueno entonces hay que probar que eso es una relación de equivalencia eso no es difícil se prueba que es una relación de equivalencia y entonces con esa relación de equivalencia E' se va a definir como el conjunto E' tilda particionado con esta relación y aquí se define una distancia que va a ser esta distancia prima una distancia entre dos clases de equivalencia cualesquiera este es un representante de la clase y este es un representante de la clase va a ser igual al límite cuando N tiende a infinito de la distancia entre X M y Y' N por supuesto hay que probar que ese límite existe y que se obtiene con eso una distancia pero es así es así y por lo que observación esta que les había dicho que X N igual a es de Cochis uno puede pensar que los elementos del espacio E son clases de equivalencia acá en este conjunto E' y que la distancia entre ellos es la distancia usual que tienen ahí entonces bueno hay bastante trabajo que hacer es bastante técnico el el teorema pero las cosas van saliendo poco a poco si yo mal no recuerdo si alguien no quiere ver yo creo que en el libro del profesor Iri Barren de topología de espacios métricos de Limusa Limusa Wiley o está propuesto como ejercicio ahorita me falla la memoria y no recuerdo si está hecho o está propuesto como ejercicio pero es un proceso que se puede hacer en cualquier espacio de pre-Hilbert por ejemplo que es métrico se puede hacer en un espacio que sea normado nada más entonces es mejor hacerlo de una vez en un espacio métrico y las otras cosas quedan ya ya se entiende que es lo que se está haciendo y y se tiene un resultado más general porque se hace para para cualquier espacio métrico entonces bueno eso es eso es la completación de un espacio métrico y como les digo de repente me animo y lo hago como un gran teorema de la matemática y hacemos estos pasos en en detalle entonces vamos con la siguiente sección del Berberian que es una sección cortica y con eso terminamos el video que es solamente la definición de las formas bilineales bien entonces sean esta es una definición completamente algebraica B y W espacios vectoriales espacios vectoriales espacios vectoriales y tomamos phi que va del producto cartesiano de U con B en el espacio W entonces decimos que phi es una forma bilineal si solo si es una definición si solo si phi de x más x prima y es igual primera primera condición a phi de x y más phi x prima y es lineal la primera variable phi de lambda x y perdón para todo x x prima perteneciente a U y para todo y perteneciente a B phi de lambda x y es el escalar sale phi de lambda x y y esto es para todo lambda complejo y para todo x perteneciente a U para todo y perteneciente a B muy bien y tercero es lineal también en la segunda variable phi de x y más y prima es phi de x y más phi de x y prima para todo x perteneciente a U y para todo par y y prima perteneciente al espacio disculpen B y cuarta que aquí es la diferencia con producto interno o sea el producto interno verifica todas estas cosas pero los escalares acá salen bien phi de alfa y sin conjugado alfa phi de x y para todo alfa perteneciente a C y para todo x perteneciente a U y para todo y perteneciente a phi entonces esas cuatro condiciones hacen que phi sea una forma bilineal como yo siempre les digo si uno da una definición tenemos que dar ejemplos vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos de este concepto entonces el primer ejemplo lo voy a hacer en álgebra lineal es la forma como aparece en esta forma por ejemplo con matrices ¿verdad? o sea si yo agarro una matriz cuadrada ¿verdad? digamos 1 2 menos 1 1 la multiplico acá por un vector columna x y y acá por un vector fila u v entonces se puede chequear que esta f de v x y bueno lo puedo poner como se entiende que la multiplicación se va a hacer como columna pero aquí lo voy a escribir como si fuese un par o un vector fila es la misma es la misma cosa pero esto va a verificar todas las propiedades esas cuatro propiedades que acabamos de de describir el segundo ejemplo este es el primer ejemplo el segundo ejemplo por ejemplo supongan que tienen h verdad espacio de hilberg y t un operador ya sabemos lo que es una transformación vamos a suponer acotada t de h en h operador acotado y tiene un funcional phi que va de h en c funcional también acotado un elemento del dual soninal acotado entonces yo puedo definir una forma phi que va de vamos a ver cómo la construimos va a ir desde el el espacio h multiplicado por el dual que lo llamamos h prima en los complejos y cómo se define bueno esto debemos decir qué qué pasa cuando yo se lo aplico a un vector x f entonces ustedes dirán pero qué papel toca el el operador bueno esto lo podemos definir como f de t de x porque t es un operador lineal entonces vamos a chequear que esto es efectivamente bilineal entonces si yo sumo acá x más x prima con una f entonces me queda f de t de x más t de x prima porque t es lineal y f es también lineal entonces me queda f de t de x más f de t x prima y esto es lo que llamamos fi evaluado en x f más fi evaluado en x prima f si ahora hacemos la linealidad acá la linealidad acá podríamos ver también que eh 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 obtenemos una cosa eh la misma la misma propiedad pues o sea yo sumo ahora dos funcionales f más f prima entonces bueno esto es f más f aquí es más sencillo porque es la definición de suma de cosas como uno suma funciones entonces eso es la f de t de x más f de t de y y esto es sencillamente eh de nuevo fi de x f la definición más fi de eh aquí es f t de y no f t de x disculpen me equivoqué y es t de x ok entonces y es f prima aquí es lo que estoy haciendo sumando las cosas disculpen pero eso estaba bastante mal eh entonces me queda fi evaluado en x f prima por la definición entonces el papel del funcional del operador es como para para eh hacer como una especie de puente entre los espacios estos de Hilbert eh uno podría pensar que también se podría generar con algo parecido a esto una forma bilineal pero en el conjunto de operadores en el conjunto de operadores o sea de 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 h prima multiplicado por h fijando el x fijando el x entonces eh lo que movemos es el operador y el f y seguramente eso también es una forma bilineal entonces bueno estos son dos ejemplos de de formas bilineales eh podríamos dar un ejemplo más y terminamos el video vamos a dar un ejemplo más si tomamos las continuas de 0 1 y lo multiplicamos con las continuas de 0 1 también y definimos de ese producto una aplicación en los complejos tal que calculamos la integral entre 0 y 1 de la función f con la función g esta es mi fi fi de f g entonces esto está por supuesto bien definido y es lineal y aquí no hay el conjugado porque estamos multiplicando es por la g en el producto interno había que multiplicar por el conjugado para que quede así como un producto interno pero acá sin duda que esto es una forma bilineal ok entonces bueno tres ejemplitos de las formas estas bilineales y el próximo video es más interesante porque ya vamos a empezar con la parte de análisis y se va a construir un proceso de acotación como el que vimos para los funcionales y para los operadores lineales de hecho en el trabajo original de Hilbert sobre ecuaciones integrales que da origen a este espacio de Hilbert él trabajaba con formas cuadráticas era lo que usaba Hilbert como elemento básico para introducir la geometría en el espacio y eso es bastante natural si uno piensa en cuestiones de álgebra lineal entonces nada nos vemos pronto hasta una nueva oportunidad en el espacio Gracias.